También les pedimos que sigan instrucciones cuando les pedimos que estén dentro de un carril o no se pasen a otro carril. O sea, traten de seguir una línea y si alguien les dice que se metan o algo, hagan caso, por favor, es por su bien, para evitar un accidente. Si hay niños pequeños, por favor, no los suelten, no los pierdan. Ya ha pasado en otras ocasiones y no queremos ver niños por ahí llorando por sus papás o algo. Pero también, si alguien se siente mal, si alguien se desmaya, si alguien empieza a tener mareos, lo que sea, igual, repórtense con staff y nosotros nos hacemos cargo de ellos. Cualquier duda que surja durante la marcha, sobre la ruta, la duración, nos pueden preguntar, pero calculamos estar llegando al IFE de la Deportiva aproximadamente a las 7 de la noche, si llevamos un paso parejo, porque es un poco lejos. Entonces... ¡Fuera, fija! ¡Fuera, fija! ¿A qué hora que nos hacemos? Ni siquiera hay una simpleza. ¿Por qué nos vayas a dejar que nos imponga a una persona que nosotros no elegimos? ¡Viva la juventud! ¡Viva! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! Peña no ganó ¡El pueblo votó! ¡Peña no ganó! ¡Un carré, por favor! ¡Un carré, por favor, chavos! ¡Quién que no brinque es Peña! ¡Quién que no brinque es Peña! ¡Quién que no brinque es Peña! ¡Si hay posición, habrá revolución! ¡Si hay posición, habrá revolución! ¡El pueblo consciente, se une el movimiento! ¡El pueblo consciente, se une el movimiento! El que nos hace no es mentira, no es para los ciudadanos, ¡no es para los ciudadanos, no es para los ciudadanos, ¡no es para los ciudadanos, ¡no es para los ciudadanos y absolutamente websites! ¡Si hay posiciones, resurrection! ¡Aquí de la pobreza, no va a darse nada porque nadie lo es! ¡Aquí de la pobreza, no va a tener que quitar, que quitar, que quitar su cabeza! ¡Aquí de la pobreza, no va a poder, a tu hombre va a ganar y no va a ganar! ¡Viva el beijo cabrones! ¡Dos, tres, mexicanos al grito de guerra! ¡Ven a ser a prestar el peor! ¡Y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Ciño y barrio a tus cienes de oliva de la paz del arcángel divino! ¡Que en el cielo su eterno destino por el dedo de Dios exprimió! ¡Más no hay un extraño enemigo! ¡Rocanar con sus plantas su suelo! ¡Y en su parte adquirida que el cielo un sol al cariño se dio! ¡Cu suelo al cariño padrío! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El acero a prestar el peor! ¡Y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Gracias!